¿Qué tal amigos? Vamos a preparar el día de hoy una jarrita de Clericot Para vamos a necesitar hielos Jarabe natural Un refresco de limón Vino de selección Jugo de dos limones Y una bolsita de frutos congelados Lo primero que vamos a hacer es Agregar el hielo a Nuestra jarra Vamos a agregar nuestros frutos congelados Vamos a agregar el jugo de limón Vamos a agregar Una cantidad igual de Jarabe Vamos a agregar un poco de Refresco de limón El de la marca que ustedes gusten Más o menos son 300 mililitros Que es la mitad de la botella Y agregamos el vino Ahora vamos a mover para Integrar toda nuestra mezcla Es una bebida muy refrescante La pueden utilizar en cualquier ocasión Y para cualquier tipo de comida Pues bien Vamos a Servirla Una copita Le agregamos los frutos Y pues Salud Y 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